Hola, ¿qué tal? Soy Berta Collado y yo, por supuesto, también soy de tele. ¿Qué vamos a ver en Swingers? ¿Intercambio de parejas? Pues una comedia muy divertida, muy fresca, muy veraniega, porque, bueno, ya en el cartel ya estamos casi en pelota picada. Nada, un intercambio de parejas ahí, pero muy divertido, con mucho lío entre medias y en fin, no os lo puedo desvelar, pero podéis imaginar, somos dos matrimonios que de repente decidimos hacer intercambio de parejas. Beatriz nos ha dicho que ella era una ama de casa aburrida. ¿Tú qué vas a ser? Pues yo soy una actriz que no acaba de dar el pelotazo, actriz camarera, que es un poquito suelta y entonces intenta enganchar por ahí, está casada con un hombre más mayor y bueno, pues es este perfil de pava, de niña de pava que quiere, pues eso, le gusta el dinero, le gusta la buena vida y entonces, claro, pues su marido le saca bastante edad. Ese es mi papel. Un poco loca, sí, un poco loca. ¿Ahora mismo estás con esto del teatro? ¿Tienes algún proyecto a la vez? Sí, 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 estoy en Kiss FM los jueves por las mañanas, estoy en Televisión Española, en Amigas y Conocidas y estoy en Castilla-La Mancha Televisión grabando un concurso que se va a empezar a emitir a finales de este mes y luego tengo otros dos grabados para Televisión Española que estarán también a punto de emitirse. Así que estoy en todos los sitios menos en mi casa. ¿Cómo se compagina todo esto de tele, teatro? La verdad es que al principio te parece que no va a dar tiempo, pero luego te haces un poco encaje de bolillos y si quieres yo creo que llegas a todo. Te lo intentas planificar para que no se solape una cosa con otra y claro, lo que no puedes tampoco es estar con la lengua afuera, pero de momento, por fechas, lo puedo ir haciendo y nada, no creo que haya ningún problema con eso. ¿Es la primera vez que estás en el teatro o has estado más veces? Pues ya he hecho, sí. Hice una obra que se llamaba Fiambres hace como tres años, tres y pico y con unos compañeros geniales también, o sea que es la segunda vez. ¿Con qué te quedas, con la tele o con el teatro? No tiene nada que ver. Yo me quedo con las dos cosas, incluso te diría con la radio. Para mí tener un poco de picar por todos lados y así no aburrirme me parece maravilloso y es que son tan diferentes los medios que no puedo elegir uno. Me lo paso muy bien y disfruto mucho todos.